Habib y tus ojos, siempre en mis sueños, siempre en mi pensamiento, siempre en mi mente. Habib y tus ojos, siempre en mis sueños, siempre en mi pensamiento, siempre en mi pensamiento, siempre en mi pensamiento, siempre en mi pensamiento. Habib y tus ojos, siempre en mis sueños, siempre en mi pensamiento, 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 siempre A vivir, a vivir, a vivir tus ojos, a vivir, a vivir, a vivir tus ojos, siempre mi sueño, tus sueños. Siendo mis ojos, pura vida, andas a que cantar en la vida, siendo mis ojos, pura vida, andas a que cantar en la vida. A una caja, y toda la historia, por una caja, y toda la historia, para toda la vida. A vivir, a vivir, a vivir tus ojos, a vivir, a vivir, a vivir tus ojos, a vivir, a vivir, a vivir tus ojos. Siendo mis sueños, siempre mis sueños.